Continuamos con información local, pues la próxima semana los votantes de Chicago acudirán a las urnas para la segunda vuelta en las elecciones, nada menos que por la alcaldía. Además de una docena de contiendas por el Consejo Municipal, y Mariana Reyes nos cuenta cómo se preparan autoridades y candidatos para esta decisiva fecha. Los dos candidatos con más votos en las elecciones a la alcaldía del 28 de febrero, Paul Ballas y Brandon Johnson, y los candidatos que buscan ocupar más de una docena de escaños en el Consejo Municipal, estarán definiendo su futuro este 4 de abril cuando los votantes regresen a las urnas. Ballas, un demócrata moderado, ya se había postulado para alcalde en 2019. También lanzó sin éxito una campaña para gobernador en 2002, así como un intento fallido para convertirse en vicegobernador del Estado en 2014. Pero en la primera vuelta del 28 de febrero terminó en primer lugar de los nueve candidatos. Johnson, un ex maestro de las escuelas públicas de Chicago y quien obtuvo el respaldo del Sindicato de Maestros de la Ciudad, terminó segundo en esa votación. Hizo su primera incursión en la política en la contienda a la Junta del Condado de Cook en 2018, desbancando al titular Richard Boykin. En el más reciente foro que sostuvieron ambos candidatos, Ballas utilizó su declaración inicial para enfocarse en la seguridad pública, mientras que Johnson habló sobre su presupuesto. No se trata solo de asegurarnos que cubrimos las vacantes policiales, se trata de que en cada ronda haya policías que conozcan y sean conocidos por la comunidad. La verdad es que hay personas que han pagado por sus casas y están en una posición de perder sus hogares después de que realmente han invertido en esos hogares, debido al presupuesto inflado causado por mi oponente. Y continúan los respaldos para ambos candidatos. Paul Ballas sumó a una de sus antiguas oponentes, la concejal Sophia King, mientras que Brandon Johnson recibió un apoyo de Chicago Rapper Common. Entretanto, este martes, la Junta Electoral de Chicago informó que ha recibido 198.665 solicitudes para votar por correo, y 7.520 han sido devueltas a la Junta, por lo que instaron a los votantes a devolver sus boletas antes del próximo lunes 3 de abril. Quienes todavía no se han registrado para votar, aún pueden hacerlo en cualquier sitio de votación anticipada o en el lugar de votación de su precinto antes del 4 de abril. Mariana Reyes, Noticiero Telemundo Chicago. Gracias Mariana, y la segunda vuelta de las elecciones municipales está a la vuelta de la esquina. Telemundo Chicago pone a su disposición una guía del votante. Solo necesita tomarle una foto o escanear el código QR que ve en pantalla o visitar directamente telemundochicago.com.